El exfusbolista brasileño Ronaldinho Gaucho alegó ante una comisión del Congreso que investiga fraudes con pirámides financieras que su nombre fue usado indebidamente por dos socios acusados de una estafa y con los que tan solo tenía un contrato para promover una marca de relojes. El exdelantero negó todas las acusaciones en su contra en más de dos horas de interrogatorio ante los legisladores. La Comisión de la Cámara de Diputados que investiga fraudes con pirámides financieras decidió convocar al exfusbolista al interrogatorio debido a que su nombre y su imagen fueron utilizados por los dueños de la empresa 18K Ronaldinho para captar recursos de inversores a los que prometían enormes intereses con la compra de criptomonedas y a los que terminó estafando. Sobre la empresa 18K Ronaldinho, a diferencia de lo que esta comisión divulga, no soy el fundador ni socio propietario de la empresa 18K Ronaldinho, Comercio de Participazados Limitada. Ronaldinho también afirmó que nunca autorizó a dicha empresa a usar su nombre o su imagen para promover negocios financieros ni para ofrecer criptomonedas y que solo se enteró de que los socios venían usando ambos indebidamente cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre la estafa.